Los reyes de la música romántica Déjame robarte un beso nena Hace tiempo te confieso bella Te quiero decir Este corazón es para ti Déjame robarte un beso nena Hace tiempo te confieso bella Te quiero decir Este corazón es para ti Oh baby Oh 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 Sería tan feliz Si tú fueras sola para mí Oh baby Oh 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 Te quiero decir Este corazón es para ti Y quisiera convencerte Y hacerte muy feliz Cuando yo te vi me enamoré de ti Me latió el corazón y hacía boom 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 Te digo mamacita lo que sentía por tu amor Me levanto en la mañana pensando en tu carita Tú sabes mi reina que siempre eres la más bonita La niña sencilla que un hombre necesita Tengo que confesar quiero que sea mi señorita Oh, 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 oh Sería tan feliz si tú fueras sola para mí Oh, 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 oh Te quiero decir, este corazón es para ti Me harías tan feliz si tú me dices que sí Quiero estar junto a mí y hacerme de ti Acostado en mi cama yo me voy a dormir Pensando en el mañana lo que te voy a decir Déjame robarte un beso, nena, hace tiempo te confieso, bella Te quiero decir, este corazón es para ti Déjame robarte un beso, nena, hace tiempo te confieso, bella Te quiero decir, este corazón es para ti Oh, 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 oh Sería tan feliz si tú fueras sola para mí Oh, 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 oh ¡Gracias!